Aquí, un, dos, tres, o aquí, probando luces, mi micrófono, hola, hola, hello, te gustaría saber cómo pensar en inglés mucho más rápido, hoy en Andrés en inglés, yo soy Andrés, te voy a compartir cinco consejos, one, two, three, four, five, cinco consejos para pensar en inglés mucho más rápido, así que, bienvenidos. Ok, uno de los temas que realmente te dan seguridad, o te la quitan, cuando estás aprendiendo en inglés, es qué tan rápido puedes pensar en ese segundo idioma, o sea, no importa cuándo vocabulario uno esté aprendiendo, o en qué nivel de inglés esté, lo que a uno siempre le genera un poquito de miedo, o le genera algún bloqueo, lo que le genera algún bloqueo, es poder pensar cada vez más rápido en inglés, por eso, hoy te quiero compartir cinco tips, para que los pongas en práctica, y de esa manera, sea mucho más fácil para ti y mucho más rápido pensar en inglés así que estos son primero imagina las palabras no las traduzcas que quiero decir con esto normalmente lo que uno hace es con una palabra en inglés y la quiere traducir al español y así es como la recuerda cuando va a tener una conversación primer error porque lo que vas a hacer es que vas a construir en tu cabeza un sistema con un obstáculo porque entonces siempre vas a tener que pensar la palabra en inglés luego la palabra en español y luego la tienes que componer en una frase mejor dicho para cuando termines de componer la frase ya la persona con la que estabas hablando ni siquiera va a estar ahí entonces lo que debes hacer es por ejemplo gato gato en inglés se dice en lugar de cuando veo la palabra pensar en gato una vez yo aprenda qué significa la palabra me voy a imaginar más bien al felino al menino al gatito entonces en lugar de decir cat gato gato voy a decir cat y me voy a imaginar un lindo gatito hazlo tú en este momento cat pero no pienses en gato no vas a pensar en gato si no vas a pensar en una imagen en un lindo gatito cat 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 entonces de esta manera en lugar de traducir vas a empezar a usar tu imaginación para dibujar la imagen en tu cabeza de esa manera pensarás más rápido en inglés 2 aprende frases hechas las frases hechas o lo que en inglés se llama idiomas pero ojo no lo traduzcan de una vez digan idiomas no idiomas significa frases hechas estas frases hechas son frases que están creadas específicamente para tener una connotación y decir algo la clave para aprender a expresarnos cuando no tenemos mucho vocabulario todavía es aprender a usar estas frases hechas así hay muchas el uso de frases hechas en inglés es un muy buen recurso para que ganes seguridad en tu speaking y pensar mucho más rápido en inglés 3 usa el vocabulario que ya te sabes en tu día a día que quiere decir que esas pequeñas palabras que sabes o esas pequeñas frases que sabes las incorpores en tu día a día por ejemplo estás sorprendido con una noticia en lugar de decir ay dios mío vas a decir oh my god oh my god en lugar de decir lo siento vas a decir I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry cuando saludas o cuando te despides vas a decir hello y vas a decir bye puedes empezar a llamar a todos tus amigos my friends de esa manera vas a asociar esas palabras a tu vocabulario se te van a grabar no vas a tener que traducirlas y cuando realmente tengas que usar esas palabras en inglés ya las vas a tener grabadas en la cabeza y va a ser mucho más fácil para ti pensar en inglés número 4 dedica un tiempo específico para listening, speaking and reading sí señores recuerden que siempre les he dicho que para que ustedes puedan dominar el idioma tienen que practicar así que incluye en la rutina ya sea de todos los días o de la semana depende que tan rápido tú quieras aprender inglés un ejercicio de speaking, un ejercicio de reading y un ejercicio de listening que puede ser de cualquiera de las muchas formas que aquí ya hemos mirado para aprender inglés por si se les olvidaron aquí arriba les dejo un vídeo para que las tengan en cuenta ok así que si sacas un tiempo todos los días especialmente los temas que más te gustan o de la música que te gusta va a ser mucho más fácil para ti adquirir la disciplina, el conocimiento y el vocabulario para pensar en inglés mucho más rápido número 5 tómalo con calma sí, vamos a calmarnos aprender un nuevo idioma toma tiempo y si te empiezas a afanar muchísimo va a ser para ti mucho más difícil poder pensar en inglés tienes que tomarlo con calma tienes que saber que inclusive para un bebé aprender su primer idioma toma su tiempo así que disfruta el proceso de aprendizaje disfrútalo buscando esas formas en que a ti se te hace mucho más fácil aprender inglés ríete de tus errores y conversa contigo mismo dile esa vocecita en tu cabeza que te dice que no puedes aprender tan rápido como quieres que es normal que cometas algunos errores permitirse cometer errores es lo que te da mucha más seguridad para que puedas comunicarte más fácilmente con otras personas en inglés recuerda que las personas que hablan inglés no están pendientes de qué errores estás cometiendo siempre van a estar pendientes de cuál es la idea que tú quieres decir y te van a ayudar a expresarla de la mejor manera así sea con pocas palabras así que relájate y disfruta vamos a calmarnos ok, estos fueron mis 5 consejos para que empieces a pensar mucho más rápido en inglés empieza a aplicarlos en tu día a día y verás como poco a poco te van a ayudar a agilizar tu proceso para hablar y pensar en inglés mucho más rápido cuéntame cuál de estos 5 consejos puede ser más fácil para ti poner en práctica todos los días déjenmelo en los comentarios y cuénteme de qué país son estoy mirando aquí mi facebook y quiero mandarle un saludo muy especial a las siguientes personas Sonia Patricia Montoya Alejandra Jaramillo Ramírez Natalia Sánchez Romero Abel Palma y a Miguel Ángel Dulce a Betty de Soto en Bucaramanga un saludo muy especial porque tú siempre estás compartiendo todos mis videos en tu facebook gracias amigos por compartir mi contenido en sus páginas de facebook ya saben que les voy a mandar saludos a todas las personas que vayan a mi página de facebook compartan uno de mis videos que esperas en mi página de facebook oprime el botón compartir en mi video y compártelo en tu muro de facebook pero muy pronto mandarte un saludito a ti que me estás mirando ahora en uno de mis próximos videos si te gustó el video dale like compártelo en facebook con otros amigos que quieras que aprendan inglés y suscríbete para que no te pierdas ni un solo video ni uno de cómo yo aprendí inglés y tú también puedes hacerlo mando un beso grandote saludos a Ecuador Panamá a México a todo el mundo gracias gracias por estar acá nos vemos en el próximo video chao chao bye adiós ¿me gustó? voy a poner este computador aquí antes de que se me parta no importa en el nivel que uno esté no es no es que tan rápido ay pero por qué es que tan rápido aprendes ay no listo espérense sí permitirse cometer son frases hechas cuyo significado generalmente se deduce de la idea que se está transmitiendo y no del sin sin no sin ¡Gracias!